El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana y los cónyuges de tres de ellos quienes permanecían bajo protección en la Embajada de México en Quito desde octubre pasado salieron de nuestro país el jueves pasado. A través de una rueda de prensa el canciller confirmó que el gobierno de México liderado por Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo político a los asambleístas ecuatorianos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar la situación de los tres asambleístas titulares y un alterno que se refugiaron en la Embajada de México en Quito durante más de ochenta días y la semana pasada finalmente con las facilidades que le otorgó el gobierno pudieron salir a ese país y hacer efectivo el asilo concedido por México. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Pierden su condición de legisladores? ¿La mantienen? ¿Qué implica esto? Está con nosotros ahora mismo Pavel Muñoz, él es asambleísta de la agrupación Revolución Ciudadana, él es compañero y amigo personal de los legisladores que abandonaron el país en su condición de asilados en México. Asambleísta Muñoz, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Freddy, María Carmen, buenas noches, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Estamos todavía, creo, a tiempo de desearnos feliz año. Feliz año también. ¿Cuál es el punto de vista que tiene la agrupación política a la que se pertenece Gabriela Riva de Neira, Soledad Buendía, el señor Carlos Viteri y el asambleísta alterno que ya no están en nuestro país y que están haciendo uso de un asilo en México? Respecto a ellos, muy simple, Freddy, de apoyo total y de solidaridad plena con ellos y con sus familias. Particularmente, incluso en los últimos días, este fin de semana, lo que pasó con el padre de Gabriela Riva de Neira hace que redoblemos nuestro sentido de solidaridad y apoyo. Pero, ¿tiene conexión lo uno con lo otro? Freddy, lastimosamente creemos que sí, lastimosamente creemos que el hilo que lo ata es el tema de persecución política. Sé que no puedo decirlo esto de manera retórica y sé que tengo que darle, digamos, elementos de sustento para decir por qué consideramos que hay estos elementos de persecución política. Y uno podría rastrear en estos dos años y medio algunos episodios que nos llevan a esa conclusión cada vez más fuerte, Freddy, cada vez más fuerte. ¿Por dónde quisiera empezar? Incluso le diría, número uno, presidente de la República, por ejemplo. Rafael Correa tiene en este momento treinta indagatorias, al menos treinta indagatorias en fiscalía. ¿No es cierto? Se quiso avanzar con el caso del supuesto secuestro a Valda. Ahora el tema secuestros. Sobre él se ha emitido una orden roja de Interpol. Interpol no hace caso de esa orden roja, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que termina pasando en los tribunales. Entonces, ya empieza a ver ustedes voces, incluso absolutamente críticas al correísmo, a la Revolución Ciudadana, que dicen, señalan y reclaman que la justicia no podría, no debería acelerar los tiempos con el solo propósito de creer, proscribirlo, digamos, políticamente, porque eso va a develar fallas en el proceso. Tiene ahí usted un elemento. En sesenta días, sí, menos de sesenta días, Freddy, al menos cuatro documentos de la CIDH sobre la situación de octubre. Yo ya lo había hecho, aprovecho nuevamente porque se vuelve a poner en el tapete la solidaridad a todos y particularmente a usted dentro del gremio de periodistas de los varios que fueron agredidos. Y no sé si usted conoce, yo lo acababa de ver, está absolutamente fresco el resumen, el informe prácticamente que está en la página web de la CIDH presentado. Once recomendaciones. Este catorce de enero. Y habrá que leerlo con detenimiento, ahí dice algunas cosas. Y fíjese qué es lo que pasa después de esto, ¿no es cierto? Octubre fue un hecho, un mes de protestas a nivel mundial, pero yo diría que casi o solo en el caso ecuatoriano tuvimos que, digamos, soportar cuatro presos políticos. Tres están libres por la sustitución de medidas preventivas como el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Se mantiene en prisión Jofre Poma, a quien le han aplazado nuevamente la fecha para que pueda presentarse en audiencia. Y ahí, Freddy, la pregunta que le hago a usted y a la ciudadanía que nos escucha. ¿Por qué habiendo varios líderes políticos y sociales, solo sobre ellos pesó una orden de prisión? ¿Por qué, por ejemplo, sobre un hecho como el incendio, la forma, el vandalismo que se generó sobre el edificio de la Contraloría? ¿Por qué a quienes les encontraron incluso adentro, les cambiaron la forma penal de terrorismo, no es cierto, a daños de bien público y salieron en libertad? Nosotros somos los primeros en que eso queremos que se aclare para que se vea que no somos nosotros. Se habló sobre esto, además, ¿no es cierto?, de deseos de desestabilización. ¿Dónde, Freddy? ¿Cuándo puede haber deseos de desestabilización si a Marcela Guiñaga, Marcela Orguín y Gabriela Reba de Neira les acusan de instigación por el hecho de querer hacer una referencia, sobre todo Gabriela, las otras dos ni siquiera participaron en la rueda de prensa, a el tema de un artículo constitucional. Imagínense qué loco está, quién sería loco que pretende hacer una suerte de desestabilización basándose en la Constitución, dando declaraciones en el propio escenario del Palacio Legislativo. Podría seguir, Freddy, ¿no es cierto?, pero todos estos elementos, y voy, y si me permite terminar con dos particulares, que es el caso de Soledad Buendía y Gabriela Reba de Neira, pero todos estos elementos configuran, ¿no es cierto?, hechos de persecución política. Déjeme decirle de manera muy breve cosas sobre Soledad Buendía y Gabriela Reba de Neira, por ejemplo. Desde diciembre de 2017, me parece que son tres o cuatro denuncias presentadas a la Fiscalía que la asambleísta Soledad Buendía hace, con cosas que van desde haberle hecho un montaje en redes diciéndole que lideraba una banda de préstamos de Chulco, hasta una amenaza de bomba en su domicilio, que fue, digamos, la policía verificó que no había nada, ¿no es cierto?, pero este tipo de lógica de acecho. Todo, ventajosamente, Soledad lo fue dejando, digamos, documentado en la Fiscalía. Lo mismo el caso de Gabriela Reba de Neira. Con Gabriela Reba de Neira me parece que las cosas eran absolutamente más duras, digamos. Nosotros somos compañeros, además de la instancia de dirección, y no había día que Gabriela no llegara a las reuniones de dirección comentándonos, me seguían, me han tomado fotos al entrar, o cosas como cuando drones sobrevolaban y entraban a su patio, o, termino con este hecho, Freddy, cuando dentro de la urbanización en la que ella vivía, sus propios vecinos le advierten que cuatro encapuchados estaban entrando con artefactos tecnológicos, celulares, cámaras de fotos, a su domicilio. Llaman, ella no se encontraba con su esposo en su domicilio, sus hijos sí, además hijos pequeños, menores de edad, se asustan, llaman al ECO 911, la llamada está registrada en el ECO 911, señalan esta normalidad, va la policía, llega en una camioneta, ellos salen en el balde de la camioneta casi casi como si hubiera sido taxi, Gabriela Reba de Neira pone eso en conocimiento de la ministra del Interior y no hay ninguna respuesta. Con lo cual, cierro con esta idea, Freddy. Me parece que lo de octubre es la gota que derrama el vaso de agua, pero yo no descartaría que incluso en cualquier otro momento ellas hubieran tomado una decisión de ese estilo porque, ¿no es cierto?, han tenido esta lógica de asedio. Y cierro diciéndole, yo creo que octubre, si no lo leemos bien, Freddy va a seguir agravando los niveles de cohesión y paz social que lo tenemos. Si lo leemos, si lo leemos mal, digamos, vamos a seguir agravando la cohesión social. Si lo leemos bien, creo que podemos restituir niveles de cohesión social. Y con esto lo que le quiero decir es que octubre generó en todos los actores, seguramente, ¿no es cierto?, miedo, preocupación, desazón. Unos reaccionaron como estos cuatro asambleístas, otros reaccionaron como, por ejemplo, el caso de Paula Pavón, que tuvo otra actitud, o Virgilio Hernández, que se presentó directamente a su audiencia. ¿Cuál es la forma legítima a todas, Freddy? Porque no sabemos cómo podemos reaccionar en una situación de ese estilo. Claro, pero si yo no soy responsable de nada, ¿por qué debo esconderme?, ¿por qué debo buscar protección?, ¿por qué debo buscar asilo? El gobierno considera que fue admitir culpa, porque no tenían ni siquiera una orden de detención emitida por la justicia. Freddy, le voy a comentar cosas. Yo no estuve en todo octubre, estuve fuera todo ese mes con una licencia de la Asamblea Nacional. Pude ver los toros de lejos, si usted quiere, y tomar tal vez incluso alguna mirada más de objetividad. Incluso estando fuera, en esos días, nosotros recibimos, los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, información de que se preparaba, de que sobre todo expresaba actos urgentes, que se preparaba allanamientos a nuestros domicilios, y que en algunos casos había orden de detención. ¿Quiénes decían eso? Digamos, fuentes cercanas, o digamos, nuestros asesores, gente que se enteraba de lo que pasaba. Son rumores, con lo cual yo no puedo certificar que fuera así. Pero lo que le quiero decir, Freddy, es que efectivamente había un ambiente errarecido. Y ese ambiente errarecido estuvo días antes. Por eso, Freddy, a nivel de dirección política, la decisión que se tomó en esos días es que... Y creo que esta es la decisión que seguramente tomaron la mayoría de líderes políticos, no líderes sociales. Y es que los líderes políticos habíamos sido rebasados respecto a la protesta social. Y por lo tanto, era absolutamente impertinente, Freddy, que los líderes sociales estuvieran en una dinámica que ya era netamente social. Los líderes políticos estuvieran... Los líderes políticos, perdón. Los líderes políticos habíamos entendido que era impertinente que estuviéramos presentes en una dinámica de movilización que había rebasado y que, de hecho, repudiaba en algunos casos a representación política y no los quería en escena. Y seguramente la decisión que tomaron varios entre esos nosotros fue, ¿no es cierto?, hacer un repliegue. Nosotros, nuestra militancia seguramente incluso mucha habrá estado ahí. Cuánta gente de barrios, ¿no es cierto?, populares de Quito, cuánta gente del movimiento indígena, distintas organizaciones. Usted cubrió eso y pudo ver eso, Freddy. Lo cual también le quiero decir que hay un grave error. Y es que cuando el gobierno ha hecho un discurso oficial de que eso fue el correísmo, comete dos errores desde mi punto de vista. Número uno, desconocer las legítimas demandas de varios sectores. Y número dos, yo podría estar agradecido de esto, es asignarnos una capacidad de movilización que nosotros tenemos y es grande, pero que no era esa, Freddy. Esa era mucho mayor. Entonces, quiero decir con esto que en esa situación todos llegaron a tomar una medida, ¿no es cierto?, o decisiones de este estilo porque lastimosamente no confiamos nosotros, y creo que buena parte de la ciudadanía, Freddy, cuando usted hoy ve las encuestas y lo que dice la gente, no cree que el Ecuador esté caminando en los andaribeles de la institucionalidad clara. Se nos ha ofrecido un discurso de independencia de poderes y funciones. La pregunta es, ¿se está cumpliendo, Freddy? Cuando un Estado como México, después de 37 años de no dar asilo en embajada, decide dar un asilo, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué da? O sea, hay un razonamiento en el caso mexicano. Bueno, el corte del movimiento que gobierna actualmente México nos hace entender fácilmente. Creo que no bastaría, Freddy, porque ese presidente dentro de su país seguramente tiene críticos, opositores, y no creo que simplemente podría sustentar una decisión respaldada en el derecho internacional por una afinidad política. Pero si le recibió Evo Morales en primera instancia, le ofreció asilo. Y desde mi punto de vista, con toda legitimidad y con toda legalidad, porque fíjese lo que estaba pasando en Bolivia, digamos, ¿no es cierto? Bueno, porque además ahí, Freddy, si nos salimos un poquito, esta puede ser mi ventaja o mi desventaja, es que al mismo tiempo soy sociólogo, además de político. Y creo que ahí lo que está pasando en la sociedad son altísimos niveles de deterioro en las relaciones sociales y políticas. Ahora, ¿qué va a pasar con sus colegas? Por ahí empezamos esta entrevista y vamos a tener que finalizar ya mismo, porque el tiempo lastimosamente se nos quedó corto. ¿Qué va a pasar con ellos? La figura de abandono del cargo para los legisladores no existe, no está escrita en ninguna ley. Tal vez dos cosas le diría yo. Creo que en el ámbito legal y legislativo no hay posibilidades de que ellos sean sustituidos o puedan perder su curul por abandono de cargo. Y ya la apreciación no es mía. Usted ve que el vicepresidente de la Asamblea se manifiesta así, algunos miembros del CAL se manifiestan así, y tienen toda la razón. No hemos encontrado, Freddy, un sustento legal para eso. Por lo tanto, la Asamblea y sobre todo el órgano de administración, el Consejo Administrativo, deberá pensar muy bien qué decisión toma. Tomar una decisión equivocada y apesudada en este momento sería equivocado. Tengo entendido que a ellos incluso les dieron la orden de salida de la seguridad social sería un gravísimo error, porque mientras no esté el escenario jurídico, claro, no deberían dar pasos en falso. Y segundo, nosotros a nivel político deberíamos tener una reunión con ellos, no la hemos podido tener, me refiero con métodos de comunicación virtual, una teleconferencia, alguna cosa así, y ver qué están pensando una vez que se han establecido y están, digamos, teniendo al menos tranquilidad en territorio mexicano. Pero les quedará solamente el título, porque en la práctica ya no son legisladores, no están de hecho en el país, seguramente pierden la inmunidad el rato en que se principaliza su alterno. Me queda la duda de qué tal si alguno de ellos tomara la decisión de volver. No creo que sea una decisión que tomarán todos, pero que tienen... ¿Podrían teóricamente hacerlo, porque no tienen ninguna medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo? Podrían, podrían, efectivamente. Bueno, no se olvide que ya le dije, Gabriela sí tiene una investigación en proceso. Creo que Soledad Buendía también, pero no hay ninguna medida cautelar. Ni Soledad ni Carlos. Soledad estuvo llamada, digamos, como testigo en algún caso, pero no tienen un... Peor aún, no parece existir motivos aparentes para que abandonen su cargo, su elección. Como nosotros creemos que no había motivos para, por ejemplo, encarcelar a Paola, Virgilio y Cristian González. Sin embargo, se lo hizo. Esto está pasando, Freddy. Negarlo, por eso digo, yo no debo hacer un anuncio retórico, creo que debería dar pruebas para el caso. Negarlo y no ponerlo en un tapete de discusión sería un error. Pero son jueces elegidos durante el gobierno del presidente Correa, en el cual usted fue funcionario, es legislador. No se ha sabido, el cambio de jueces, de fiscales, de los elegidos durante el gobierno de Rafael Correa. Usted tiene, me parece, en términos institucionales, que se le vendió al país que hoy sí todo es perfecto. Yo escuché prácticamente, creo que toda la larga entrevista que le hizo a Diana Tamayín. Ustedes dos le preguntaban cosas que develaban, no es cierto, esta falta de acuerdo, de gobernabilidad. Yo venía, mientras me trasladaba acá, venía pensando, a ver, ¿cómo es que esta presidenta, la señora Tamayín, no es cierto, y este Consejo Nacional Electoral, está en estos problemas? Sí le habían vendido al Ecuador meses atrás que venían tocados por ese sacrosanto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no es cierto, que todo lo que designaba era perfecto, que toda la resolución que tomaba era... Sí, ya vemos que no. Y ya vemos que no. Y entonces, ahí es un buen punto, Freddy, porque ese ya vemos que no, yo le haría extensivo varias frentes. Tenemos una justicia independiente que está operando, digamos, con plena libertad, me quedan mis dudas. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que está funcionando bien, ya vemos que no. Tenemos un Consejo de Judicatura que, digamos, le está cumpliendo al país, ya vemos que no. Me quedo con esta idea, Freddy, lo que están diciendo los ecuatorianos de las instituciones, ¿no es cierto? Es nefasto, todas. Fiscalía, hasta las Fuerzas Armadas que tenían antes buenos números, evidentemente el Ejecutivo, la Asamblea Nacional... Se está refiriendo a una encuesta de una encuestadora específica que puso esos números. Ese tema, al menos de tres fuentes, al menos de tres fuentes, Freddy, es decir, todas coinciden en que la gente no cree en las instituciones en este momento. La gran pregunta es por qué le engañaron a la gente diciendo que iban a institucionalizar el país, cuando creo que están haciendo absolutamente lo contrario, desinstitucionalizándolo. Son las expresiones de Pavel Muñoz, asambleísta de la agrupación Revolución Ciudadana. Muchas gracias por habernos atendido, economía. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.